Hola a todos, mi nombre es Sofía González con el programa de Calpher's Healthy Living and the Whole Child. Bienvenidos a La Cocina que Motiva para el episodio número 12 de Cocinar para su Bienestar, donde les voy a demostrar cómo conseguir la calma con nutrientes y alimentos que nutren el alma y en menos de 10 minutos les voy a demostrar cómo encontrar la diversión en cada creación. Empecemos. Hoy vamos a cocinar espinacas y le vamos a añadir queso sin lactosa. Los nutrientes claves son hierro, que ayudan a prevenir desequilibrios como la anemia, y proteína que ya saben que ayuda a fortalecer la piel, desarrollar músculos y huesos. Entonces aquí ya tengo la olla preparada. Le añadí aceite de semilla de sésamo. Y ahora lo que voy a hacer es poner la espinaca adentro de la olla. Y en realidad solamente toma como un minuto para cocinar. Y la vamos a sazonar con mejorana. Yo le pongo bastante hierbas. Y le vamos a poner menta seca. Huele delicioso. Y finalmente le vamos a añadir sal y pimienta. Como ven, ya se está reduciendo bastante. Lo que puse aquí fueron dos tazas y media de espinaja. Y van a ver que se reduce. Y lo que pueden hacer con la espinaca es añadirla a su arroz, prepararla con pasta o le pueden poner su proteína favorita. Y ya casi está lista. Ya vieron que no ha pasado ni dos minutos y ya casi está lista. Entonces esto rápidamente se puede cocinar. Y ya está lista. Entonces la voy a poner en mi plato. Y ya está lista. Y huele riquísimo. Les recomiendo, si no han invertido en una colección de especias, por favor háganlo porque así van a poder darle mejor sabor a los vegetales que ya sabemos que sin sazonar no saben a nada. Entonces ahora le voy a poner el queso. Y ya está lista mi espinaca con queso. Espero que hayan disfrutado el episodio número 12 de Cocinar para su Bienestar. Hasta la próxima. Chao.